Hoy soñaré mientras me elevo, a donde voy se ve pequeño, pero es mejor estar más lejos. La realidad es un maltrado, tan triste y tan amargo, tengo que avincelarlo. Mi vida es un letargo, que espera algún milagro. Navegaré inadaptado, en un motín de renegados, bebiendo el ron del fracasado, aliviaré todo maltrado. Tan triste y tan amargo, tengo que avincelarlo. Mi vida es un letargo, que espera algún milagro. Que me mande muy lejos, de las palabras lejos, de las ideas lejos, de vencido y vencedor. De las mentiras lejos, de la rutina lejos, de manifiestos lejos, de cordero y orador. Tal vez un mar, sin caladeros, tal vez un sol, sin revolución. Tal vez una nación, sin nacionalidad, tal vez quizá un amor, sin condiciones. Busco razones, una escalera de corazones. Que me mande muy lejos, de las palabras lejos, de las ideas lejos. De vencido y vencedor, de las mentiras lejos. De la rutina lejos, de la rutina lejos, de manifiestos lejos, de cordero y orador. Tal vez un mar, sin caladeros, tal vez un sol, sin revolución. Tal vez una nación, sin nacionalidad, tal vez quizá un amor, sin condiciones. Patrisiones.